Jonathan Vásquez compartió con comerciantes, vecinos, inquilinos y comunidad del sector, gozando de un momento emotivo e importante para todos, el aniversario número 57 de nuestra Plaza de Mercado Doctor Coroma. Estoy 100% con el doctor Jonathan Vásquez porque veo en él la mejor opción, una persona que se ha preparado para administrar la ciudad, una persona que es la idónea para que maneje los recursos de nuestro municipio, de nuestro distrito y para que por fin podamos avanzar. Jonathan Vásquez es una persona que aunque es muy joven, pero tiene ese carisma por Barranca Bermeja, tiene ese sentido de pertenencia por sacar adelante nuestra Barranca Bermeja, por los jóvenes, por los adultos mayores, por todas las personas que necesitamos en estos momentos, que un cambio para Barranca Bermeja. Sus propuestas son geniales, todo lo que tiene que ver con respecto a la plaza, a los nuevos emprendimientos, todo eso nos ayudaría, y sobre todo a nosotros los más jóvenes que vamos a hacer el futuro como tal de la ciudad. Estoy de acuerdo con todas las propuestas que tiene Jonathan Vásquez y pues apoyarnos. Queremos darle gracias a Jonathan porque él ha creído en a su inquilino Plaza de Mercado Doctor Coroma y ya él ha creído y puede, porque necesitamos en verdad de nuestros gobernantes que inviertan en esta gran empresa Plaza de Mercado Doctor Coroma. Jonathan Vásquez es el alcalde que nosotros necesitamos para sacar adelante esta gran empresa como es la Plaza de Mercado Doctor Coroma. En medio de cantos llenos de folclor hubo alegría desbordante y la Asociación de Inquilinos de la Plaza Doctor Coroma sentía dicha plena por compartir con Jonathan, alcalde.